¡Qué gran explosión! Se fue a la lona en el hospital de más de veinte personas El 21 de noviembre cuando a mí me dijeron Estalló como una bomba allá en la calle de Diego ¡Qué gran explosión! Se fue a la lona en el hospital de más de veinte personas Un niño que allí estaba llorando en la calle a solas Esperaba ya su madre y ahora este niño su madre añora ¡Qué gran explosión! Se fue a la lona en el hospital de más de veinte personas Y yo que la presentía una contralona Todo el mundo comentaba y llegó la hora ¡Qué gran explosión! Se fue a la lona en el hospital de más de veinte personas Había en el hospital de más de veinte personas No se veía la gente, solo se sentían los gritos ¡Qué gran explosión! Se fue a la lona en el hospital de más de veinte personas Hay mucha gente que sufre todo por causa de una demora El edificio Vidal se cayó a la lona Ayer en la calle de Diego Murieron más de veinte personas Frente a la iglesia la milagrosa Murieron más de veinte personas Veintiuno de noviembre Murieron más de veinte personas Ay, murieron niños también, señora Murieron más de veinte personas ¡Qué tristeza a mí me da! Murieron más de veinte personas Ay, ay, Santo Cristo, Santo Cristóbal Murieron más de veinte personas Que Puerto Rico no olvidará Y todas estas personas Que merecieron En esta tragedia Que descansen en paz ¿Cómo ayudaron las monjas? Murieron más de veinte personas Las de la iglesia la milagrosa Murieron más de veinte personas Con sus manos temblorosas Murieron más de veinte personas Murieron más de veinte personas Murieron más de veinte personas ¡Qué tragedia desastrosa! Murieron más de veinte personas La misión de rescatarlo Murieron más de veinte personas Te digo que fue muy peligrosa Murieron más de veinte personas Murieron, 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 murieron Murieron más de veinte personas 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 ¡Gracias!